En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil cómo crear un retrato poligonal. Llegaremos a un resultado como este. En este caso hemos utilizado polígonos irregulares de tres lados para hacer nuestra composición, que es la mínima expresión del polígono irregular. Este tipo de efecto, en la que se utiliza un triángulo, la llaman los expertos low poly. Hay que hacer dos aclaraciones antes de empezar con el ejercicio. Una, que para que tengamos el resultado, las imágenes tienen que ser de muy alta calidad, ya que se harán múltiples selecciones y muy pequeñas, y al aumentar el zoom, si la calidad no es buena, se va a pisilar todo. Yo carezco de imágenes de ese tipo, pero como se trata de enseñar la técnica, básicamente nos vamos a esforzar un poquitín, y vamos a utilizar las imágenes de las que dispongo, que son imágenes bajadas de internet, gratuitas, que no tienen mucha calidad. Y un segundo aspecto que tengo que comentar antes de empezar, es que este tipo de efecto se aplica manualmente, y es muy laborioso y muy largo. Para este efecto en concreto, he tardado al menos un par de horas. Es fácil la técnica, muy fácil, pero es muy repetitiva y muy larga. Se trata de hacer multitud de selecciones y aplicarle un desenfoque de promedio. Una vez aclarado esto, vamos a utilizar la imagen de nuestro delantero, Rubén Castro, en un gesto típico de él, en el momento de celebración de algún gol. Un gol de los muchísimos que lleva ya en la historia del Betis. Y aparte, ya tenemos elaborado este fondo donde presentaremos nuestro trabajo. Para que nos quede una cosita así más o menos. Bueno, pues para empezar, ya el fundamento de este ejercicio es muy simple. Se trata de hacer selecciones triangulares y aplicarle un filtro o un desenfoque de promedio. Es decir, nos iríamos a nuestra herramienta que tenemos seleccionada, de herramienta de lazo poligonal, haremos selecciones, un clic, dos clic, ¿vale? Y luego aplicaremos filtro, desenfoque, desenfoque promedial, ¿vale? Entonces esto es lo que nos unificará toda la zona seleccionada. ¿Qué hacemos entonces? Porque siempre elegiremos zonas que tengan la misma tonalidad, ¿vale? En función del detalle que queremos, haremos selecciones más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, vemos que esta zona de aquí tiene una zona clarita, ¿no? Pues nada, haríamos una selección, aquí, aquí y dos veces, control D para seleccionar primero. Llegamos aquí, aquí, clicamos dos veces y aplicaremos de nuevo el filtro. El filtro que por otro lado, para no repetir constantemente, podemos utilizar el control F para aplicarlo de nuevo. O simplemente pulsando la tecla control F. O es más, podemos elaborar en este momento una acción que nos la permita hacer pulsando solo una tecla, para no soltar el ratón y tener que pulsar las letras control F. Para ello, nos vamos a acciones, ¿vale? Yo tengo aquí definida ya una, ¿vale? Que es promediar, al que le he asignado la tecla F12, ¿vale? Aquí y dos veces, y ahora dándole al F2, ya tendría hecha mi selección. Y luego volvería a hacer otra selección. Aquí, 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 dos veces y control F, F2, perdón, otra selección. ¿Vale? De esta manera, poco a poco iré cubriendo todo el rostro de Rubén Castro de selecciones. Pero existe un problema. Que es que hacer las selecciones manualmente, vamos a encontrar, ¿vale? Que no van a coincidir los bordes, ¿vale? Entonces, para evitar esto, nos vamos a apoyar en una cuadrícula. ¿Eh? Vamos a explicarlo. Vámonos para atrás. A la historia. ¿Vale? Control cero. Para ver. Bueno, para la matrícula, perdón, la cuadrícula consiste simplemente en irnos a filtro. Perdón, a vista, mostrar, mostrar cuadrícula. Entonces, tendremos que definir una cuadrícula que nos venga bien a nuestra imagen. Es decir, que nos deje detrás. Y, si yo hago ya una selección, ¿ves? Vemos como al acercarnos al borde, se ajusta directamente. Esto nos servirá, ¿ves? En las intersecciones se va ajustando sin mucha dificultad. De esta manera podré hacer una selección, ¿ves? Más exacta ya. Le doy a F2. ¿Vale? Y ahora ya, pues, pude desde aquí. Y me donde quiera. Y siempre ajustaré, se ajustará perfectamente. Y F2 otra vez. ¿Vale? Con la acción que he hecho. Control a la Z, control a la Z. Y control a la Z, hasta atrás. Ahora, en cuanto al control de. En cuanto al tipo de malla que utilizo, de cuadrícula. Bueno. Pues será una cuadrícula que me damos a edición. Preferencias. Guías y cuadros. Y aquí podré hacer tantas divisiones. Como yo quiera. ¿No? En función de como sea el tipo de imagen. Incluso le podrá dar un color de una manera u otra para que me deje ver. Yo iré adaptando. Porque a lo mejor si tengo un color oscuro de la cuadrícula, aquí no vería. ¿Vale? Entonces en ese momento la cambiaría. En este caso, vemos la camiseta. ¿Vale? No me va a dejar ver por aquí. Bueno, pues yo cambiaría. Cambiaría. O aquí. Cambiaría entonces el color de la cuadrícula. En principio voy a dejarla como la tenía antes. En edición. Preferencias. Y a escuadrícula y sectores le voy a poner en rojo. Y le voy a poner un poquito más grande. Le voy a poner en 12, por ejemplo. Aquí. ¿Vale? Y en cuanto al ajuste. El ajuste que se hace automático es porque tendremos que tener vista, ajustar. Ajustar a cuadrícula. Si no tenemos pulsada esto, no se nos ajustará a las intersecciones. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, ya lo que vamos a hacer es nuestro siguiente paso, que es hacer las selecciones. Bueno, las selecciones no vamos a hacerlas directamente con nuestra herramienta de selección poligonal. Porque allí haciéndola perderemos detalle. Entonces crearemos primero una malla de todo el contenido de nuestra imagen. ¿De acuerdo? Una malla y posteriormente nos apoyaremos en ella para hacer la selección. Bueno, esto lo voy a explicar seguidamente. Pero primero vamos a hacer invisible nuestra cuadrícula con control H. ¿Vale? Y lo que voy a hacer lo primero es sacar, es duplicar la imagen con control J. Esta me la guardo por seguridad. En la capa 1. ¿Vale? Voy a borrar el fondo. Esto se hace muy fácil. Cogemos la herramienta de selección rápida. Voy a marcar Rubén. ¿Vale? Ya le digo, esto es un ejercicio muy fácil, pero es laborioso de hacer. Con la tecla pulsada, recto selección aquí. Me apoyo en la máscara rápida para ver que me falta esta oreja, por ejemplo. La selecciono. Bueno, esto es una manera normal de extraer un fondo por aquí arriba. No tiene que ser perfecta la selección porque, bueno, se va a tratar de hacer luego recta. Y entonces este detalle de los extremos no me importará. Me apoyo de nuevo en la máscara rápida. Por ejemplo aquí. Perfecciono borde. Voy a suavizado. Lo subo. ¿Vale? Ahora le digo que me lo presente como nueva capa. ¿Vale? Ya la tengo aquí extraída. Y lo que hago ahora es crearle por debajo una capa y la pinto de blanco. Capa 1, nueva capa y ahora cojo que estamos con los frutas en blanco, botón de pintura y blanco. ¿Vale? Posteriormente haremos las selecciones apoyándonos en la malla. Bueno, pues para eso vamos a utilizar esto. Que es la forma de línea. ¿Vale? Cuyo relleno debe ser ninguno y el trazado le vamos a coger un color que se vea como, por ejemplo, yo tenía seleccionado el amarillo. Todo lo demás, así. ¿Vale? Entonces ahora lo que hacemos es hacer visible de nuevo nuestra cuadrícula. ¿Vale? Y ahora se trata de eso, de ir englobando dentro de nuestros triángulos las zonas que son del mismo tono. Por ejemplo, el pelo es totalmente diferenciado del resto de la cara. Bueno, pues voy a hacer primero un polígono grande que luego rellenaré de negro. Un polígono que cubra todo el pelo, ¿no? Ahora, clic, clic sostenido. Ya vemos que se pinta de amarillo. Vamos siempre utilizando los puntos de intersección porque ahí se ajustará automáticamente. ¿Vale? Se ajusta automáticamente y no tenemos que andar dándole precisión a nuestros clic. Vamos aquí, 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 esto es clic sostenido y hasta aquí, clic sostenido y hasta aquí, clic sostenido y hasta aquí. Y así hacemos todo. Tenemos que englobar dentro de cada selección que hagamos, ¿vale? Los que tengan la misma tonalidad. Por ejemplo, aquí y aquí. Una vez que estamos aquí, ahora es cuando vamos a hacer nuestros triángulos, utilizando los vértices que hemos marcado. Por ejemplo, aquí hay un vértice, clic sostenido y hasta aquí. Ya tenemos un triángulo, clic sostenido y hasta aquí. Vamos englobando siempre los que tengan el mismo tono. Vemos como el pelo va hacia atrás, pues podemos ir haciendo nuestros triángulos irregulares hacia atrás. Si me teniendo en cuenta que debemos de cerrar todos los triángulos, ¿vale? Utilizar las intersecciones hasta el final. Clic sostenido y hasta atrás. Vamos hasta el vértice de aquí. Vemos como se ajusta perfectamente. ¿Vale? Y vamos haciendo triángulos. Mientras más pequeños sean los triángulos que hagamos, ¿vale? Mayor será el detalle de nuestro trabajo, de nuestro resultado final. Clic sostenido y hasta aquí. Clic sostenido y hasta aquí. Aquí tenemos una zona blanco, más clara. Vamos a intentar englobarla en una única. Aquí. Y por ejemplo de aquí. Hasta aquí vemos como se ajusta perfectamente y como nos salen esas barras de ajuste. ¿Vale? Y nos indican que está perfectamente cuadrado nuestro trabajo. Aquí. Siempre haciendo, utilizando los vértices y haciendo figuras triangulares. Aquí. Vamos aquí. Y teniendo en cuenta que más o menos la tonalidad sea parecida. Nunca dejándonos, por ejemplo, de aquí a aquí. ¿Vale? Pues esto lo hemos hecho en cuanto al pelo. ¿Vale? Estamos creando nuestra malla en la que luego apoyaremos nuestras selecciones que haremos con la herramienta de lazo poligonal. ¿Vale? Vemos como aquí, por cada forma que yo he hecho, nos ha salido una capa inteligente. Capas que al final uniremos todas. Bueno, pues igual que hacemos esto, lo haremos con todo el contado de la imagen, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que sean figuras poligonales, triangulares. ¿Vale? Por ejemplo, y esto es lo que yo decía en cuanto a la calidad de la imagen. Si yo me acerco... Ahora aquí ya es más complicado porque se nos pise la todo, ¿no? Tendremos que tener en cuenta... Vamos a hacer el ojo, que es una parte diferencial. ¿Vale? Aquí. Aquí. Vamos a intentar separar esto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que trabajar con mucho más detalle, teniendo en cuenta que el ojo es pequeño y que nuestra imagen no es buena. Tendremos que ir haciendo, yendo, separando, ¿vale? Separando todas nuestras luces y sombras. Se trata de ir separando las luces y las sombras, ¿no? Por ejemplo, iré aquí, y teniendo en cuenta que nunca nos quede ningún tipo de... Ninguna figura que no sea... ¿Vale? Poco a poco iré trabajando. Esto es muy laborioso. Vamos a hacerlo hasta aquí. Aquí. Por ejemplo, así. Iré separando y agrupando tonalidades que tengan... Que sean del mismo tono, ¿no? Aquí tengo aquí roto, es una figura rara, siempre polígono. ¿Vale? Y siempre las intersecciones. ¿Vale? Cuando vea una zona que tiene una tonalidad parecida, como la ceja, puedo englobarla primero y luego entrar en el detalle. Lo veis, aquí está la ceja. Bueno, que me veis aquí. Y ahora, una vez que estoy aquí ya en la tonalidad esta, voy ya haciendo los triángulos con más detalle. Siempre figuras triangulares. Esto es laborioso, muy laborioso. Y por eso, en este momento, voy a pausar el vídeo y voy a seguir hasta el final. Os mostraré ya el resultado cuando tenga hecha la malla donde me voy a apoyar para luego, posteriormente, hacer nuestras selecciones. Entonces, pauso. Pauso y continúo. Vemos como en la frente, que los tonos son más parecidos. Podemos hacer los trazos más largos porque la selección es mayor. Bueno, pues después de un buen rato he llegado a esta malla. Esto me ha llevado un tiempo. Y lo que tengo que tener en cuenta es que no haya ningún polígono que no sea un triángulo. Por ejemplo, aquí veo que está todo bien. Voy a quitar la cuadrícula con CTRL H para poder ver mejor. ¿Vale? Y voy a darle al zoom con la tecla AL pulsada, adelante y atrás de la rueda de ratón. Y veo que está toda la superficie cubierta. ¿Vale? Vemos donde hay más detalle, los polígonos son más pequeños. Donde hay menos detalle, los polígonos son más grandes. ¿Vale? Esto ahora lo que hago es unir, he hecho 580 formas. En fin, esto ha llevado un tiempo. ¿Vale? Esto es lo tedioso y lo laborioso de este tipo de ejercicio. Ahora lo que hago es irme a la primera forma, la forma 1, marcarla. Y con la tecla mayúscula, creo que es pulsada, me voy arriba del todo a la última. Una vez aquí, tengo todas seleccionadas y CTRL E. Y así unifico mi forma. ¿Vale? Esta es la malla de apoyo para cerrar las selecciones poligonales. Puedo quitar... Decía que puedo quitar ahora la figura. Y esta es la malla, ¿no? Si le doy a este otro color, por ejemplo, negro o rojo. ¿Vale? A la capa 2. Esta es la malla que he creado. ¿Vale? Bueno. Esta va a ser nuestra malla de apoyo. Vemos que por aquí hay una zona que he también malleado, pero que no me va a interesar. ¿Vale? Bueno. Pues una vez aquí, ¿de acuerdo? Utilizando nuestra malla. Es cuando viene en sí la segunda parte laboriosa. Que es ir haciendo las selecciones poligonales y con la acción que hemos creado antes de promedio, ir marcando y añadiendo el color uniforme a cada selección. Para ello, con el zoom, vamos a empezar por arriba. Tecla AL pulsada, rueda de ratón hacia delante. Bueno. Pues ahora con la manita me echo abajo esto. Y ahora ya empiezo. Utilizo, cojo mi herramienta de laso poligonal. Y apoyándome, acerco un poco más. Clic. 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 Y F2. Ahí. Cojo otro. En la intersección. Clic. 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 Doble clic. Y F2. Y voy así, uniformizando el color. Clic. Clic. Doble clic. F2. Clic. 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 F2. Y así con todo. Poco a poco, pues igual de laborioso y largo que ha sido la parte de que es la malla de apoyo, esto va a ser exactamente igual. Clic. 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 Doble clic. F2. Clic. 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 Doble clic. F2. Y así poco a poco. Clic. 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 Doble clic. Y F2. Pues nada, como decía, igual que he hecho antes la tarea esa en pausado, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora. Voy a llegar hasta el final. ¿Vale? Con este montón de selecciones que tengo que hacer y esto ocupará otro buen rato. Bueno, pauso y continúo. Un consejo que quiero dar en este aspecto es que siempre cojamos la selección por el exterior del triángulo. ¿Vale? Para que así las selecciones se suban o se amontenen una sobre otra y así no nos queden huecos posteriormente. Estos huecos que tendremos que arreglar. Clic. Clic. Doble clic. F2. Clic. Clic. Siempre por fuera. Clic. Clic. F2. Clic. Clic. Doble clic. F2. Bueno, pues después de un buen rato seleccionando y promediando hemos llegado a este resultado. En este momento ya podemos quitar la malla y ver que tenemos un montón de imperfecciones que ahora podemos arreglar una a una. Se trata simplemente de la zona que no cubra. ¿Vale? A ver si localizamos alguna. Aquí arriba. Pues volver a repetir la selección pero un poco más grande. Aquí, aquí, aquí y cerramos aquí. Y ahora le damos al F2 de nuevo. ¿Vale? Así iremos tapando las imperfecciones. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado tendremos que quitarle el borde al exterior. F2. ¿Vale? ¿Cómo? Pues nada. Nos apoyamos en la malla y lo que hacemos es una selección de todo el exterior para recortar la imagen. Nos vamos aquí. Y empezamos a picar apoyándonos en la malla que hemos hecho. ¿Vale? Vamos a recortar todo ese borde que nos queda. ¿Vale? Para ir ya terminando y presentando nuestro trabajo. Ya vemos que esto es un trabajo largo, tedioso y que se necesitan muy buen material de calidad para hacerlo. Bueno, nosotros hemos hecho el ejercicio teniendo en cuenta de que el acabado no iba a ser exactamente o muy bueno. Pero sí hemos explicado paso a paso cómo se hace este tipo de trabajo. Bueno, hemos apoyado en una malla que hemos que originar a nosotros para hacer las selecciones, que es orientativa. ¿Vale? Porque luego tú puedes durante el proceso de selección de los triángulos y haciendo tantas modificaciones como quieras. Es orientativa porque siempre nos quedará imperfecta. ¿Vale? Aquí, 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 aquí. Hemos visto también cómo es el trabajo luego de asignación que hemos creado, de asignación o de promedio, en el que hemos creado una acción muy simple. ¿Vale? Y básicamente este sería el fin de nuestro trabajo. Nos queda simple de recortar esto. ¿Vale? Ahí lo tenemos ya. Y ahora control J. De esta manera, si hacemos invisible la capa de abajo y quitamos nuestra malla, ya vemos perfectamente recortado nuestra imagen. Ya solo nos queda arrastrar nuestro fondo que hemos hecho anteriormente. ¿Vale? Lo ponemos detrás. Aquí. Vamos a recolocarlo. Y así estaría ya prácticamente terminado nuestro trabajo. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo que hemos hecho sobre la marcha. Y este que está un poquito más elaborado, muy parecido. Y esto es todo. Trabajo laborioso, fácil, pero largo. ¿Vale? Y donde el material a utilizar es muy, muy importante. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho. Espero que les sirva. Y hasta la próxima.